Como se ha visto el río Cabriales, ese río está muy infectado. Miren todas las basuras por allá que se han visto. Los animales se han enfermado por ese tipo de contaminación. Como lo vimos, ahorita nosotros fuimos para allá y vimos muchas cosas sucias. Hay que cuidar ese ambiente. ¿Vieron cómo hay mucha basura? ¿Por qué no es mejor que cuidemos el ambiente mientras tanto que cubren este ambiente? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz!